Hola, mi nombre es Leticia Rodríguez. Soy enfermera registrada del programa de diabetes de Texas A&M University. Hoy queremos hablar de hipoglucemia. La hipoglucemia viene siendo una condición donde los niveles de azúcares bajan abajo de 80. Bueno, muchas personas también experimentan también abajo de 70 o 72. Pero por regular, de acuerdo con la asociación americana de diabetes, abajo de 80 sería un poquito muy bajo para una persona que tiene diabetes. Ahora, ¿cuáles son los signos de niveles bajo de azúcar? ¿Cómo se siente una persona? Tal vez temblores, ansiedad, sudoración o escalofríos, confusión, dolor de cabeza, ritmo cardíaco rápido o acelerado, mareos, nerviosidad, ansiedad o también la visión se convierte borrosa. Ahora, muchas de las veces cuando uno siente síntomas así y los ignoramos, se puede poner la condición mucho muy severa. Así es que es muy importante de actuar rápidamente. ¿Qué es lo que podemos hacer rápidamente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es checar nuestra azúcar. Y como la checamos, es muy recomendable que una persona todo el tiempo tenga su maquinita accesiblemente con su monitor, sus tiritas para checar la azúcar y todo lo que se necesita para checar la azúcar. ¿Ok? Si la persona se checa el azúcar automáticamente, si se sabe que determina que está abajo de 70 o 80, entonces, y si trae sus glucosas, sus tabletas de glucosas, que es muy recomendable traerlas todo el tiempo. En este caso, ya me chequeé el azúcar, está abajo de 80, me siento así nerviosa, con mucha ansiedad o se me borra la vista, automáticamente voy a consumir cuatro tabletas de glucosa. Y así se ven las tabletas. Y esta compañía las hace en diferentes sabores. También no se requiere receta para estas tabletas. Las puedes conseguir en cualquier, cualquier supermercado, cualquier tienda y son muy accesibles y es muy, muy fácil para cargar. Ahora, después de que consumo mis cuatro tabletas, me voy a esperar por 15 minutos. Si después de los 15 minutos me siento igual, sin ninguna resolución del problema, entonces voy a tratarme de consumir otras cuatro más, preferidamente unos de tres a cuatro. Ahora, si en ese momento ya es tiempo de consumir su comida, porque ya es la hora de la comida, entonces se recomienda que mejor vaya a consumir su comida, vaya a tener que comer su comida. Otros productos también pueden venir como la gel. La gel también viene con azúcar también y vienen en diferentes sabores. Y los paquetitos vienen como de 15 gramos de carbohidratos. Ahora, cuando uno tiene los carbohidratos allí, automáticamente que las trae, hay que saber de que se cargan muy fácilmente en cualquier bolsillo, así es que son más fáciles para cargar. Estos vienen de diferentes sabores. Este en particular viene en la forma de gel. Y lo que tengo que hacer nada más, después de que me checo el azúcar y determino que ya está abajo, muy, muy abajo el azúcar, entonces abajo de 80, entonces voy a abrir mi paquetito, lo voy a consumir y me voy a esperar por 15 minutos otra vez. Me espero 15 minutos. Después de los 15 minutos, si todavía me siento con la vista borrosa, bien nervioso y ansiedad y mareos y todo, entonces sí puedo consumir otro paquetito. Si ando para arriba y para abajo allá en el público, ¿verdad? Ahora, si estoy en mi casa, entonces voy a consumir mi comida. Si ya es la hora de la comida y ya es hora de la mediodía, de la cena o la comida, entonces sí voy a, en ese momento voy a consumir mi comida. Ahora, es muy importante saber a cuáles las razones que porque tengo hipoglucemia. Muchas de las veces porque hice demasiado ejercicio y salté una de mis comidas o también tomé, me puse demasiada insulina o también por accidentalmente me tomé más que lo suficiente, más de lo que me había recomendado el doctor de medicinas para controlar el diabetes. También el alcohol y también a muchos también es la estrés o la ansiedad también puede causar también que te puede bajar. A veces muchas personas se le baja el azúcar y también por eso es muy importante saber de que cómo tratarlo y extraer bien, andar bien preparada con sus glucosas y con el azúcar para que todo el tiempo antes se pueda tratar de inmediatamente. Ahora, hay una condición cuando muchas de las veces la persona vive sobre, muchas veces le dan episodios de bajo azúcar o hipoglucemia y muchas de las veces se repite y se sigue repitiendo y puede provocar una falta de conciencia hipoglucemia. En esa condición la persona ni se está dando cuenta que se le está bajando el azúcar, porque por eso se le llama falta de conciencia hipoglucemia y eso es muy importante de tratar de reconocerlo porque cuando pasa entonces tenemos que tratarlo de inmediato o con la comida, con los carbohidratos de 15 gramos o de estos artículos que son muy importantes también. Así es que si es muy importante manejar y tratar de evitar todo lo posible de traer todo el nivel, todo el tiempo bien controladito y evitar estos episodios de hipoglucemia. Si le gustó este video, clique like. Gracias.